La Diputación de Córdoba pone de manifiesto su apuesta por la creación de empleo en la provincia, destinando 240.698 euros a financiar actividades de 10 entidades que trabajan en la dinamización del tejido empresarial cordobés. Y fruto de ese trabajo estamos hoy también aquí sentados para firmar, para rubricar estos convenios de colaboración por un importe que supera los 240.000 euros, que son unos recursos económicos importantes, y que van a incidir en ese fomento de la cultura emprendedora, en la formación, en la generación de empleo de calidad en nuestra provincia. Así se ha explicado el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, quien ha valorado el trabajo realizado por la Delegación de Empleo desde su creación hace cuatro años y que ha conseguido implicar a agentes económicos y sociales y a entidades sin ánimo de lucro dedicadas también a la creación de empleo. Entendiendo que teníamos que centrar nuestros esfuerzos, además de una manera transversal, en políticas que fomentasen el empleo, que fomentasen el espíritu emprendedor y la generación de un empleo de calidad en nuestra provincia. Yo creo que todo lo contrario hemos demostrado a lo largo de estos cuatro años, a lo largo de todo el mandato, que la creación de esa Delegación de Empleo fue todo un acierto que nos ha permitido estarchar lazos con todas las organizaciones que trabajáis en materia de empleo, que facilitáis el acceso al mercado laboral de los distintos colectivos y especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. En cuanto a los convenios suscritos, se han firmado dos acuerdos con Fundecor. Uno para el programa Retorno del Talento, con un presupuesto de 109.500 euros, y otro para la realización del proyecto Itinerarios Formativos para el Fomento de la Cultura Empresarial en la provincia, al que la Diputación aporta 12.600 euros. Con la Cámara de Comercio, la institución ha firmado otros dos acuerdos, uno para el desarrollo del proyecto Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, de 20.948 euros, y otro para un programa de formación y prácticas dirigido a desempleados, con 10.000 euros. De igual modo, la Diputación ha renovado su colaboración en materia de empleo con la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, FAECTA, con 15.000 euros, para la realización del programa Municipios Cooperativos. Con CICBATA, 15.000 euros, para el desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral de personas privadas de libertad. Y con la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, ATA, con 15.000 euros, para la realización de jornadas sobre ayudas, incentivos y novedades legislativas para autónomos y emprendedores. Finalmente, se han firmado acuerdos con la Asociación de Jóvenes Empresarios, 20.000 euros, para un proyecto que incide en la búsqueda de jóvenes emprendedores. Con la Asociación para la Inserción Laboral del Alumnado de FP Agraria AgroGalileo, 18.150 euros, para que los alumnos de la rama agrícola puedan realizar prácticas en empresas de la provincia. Y con la Fundación Don Bosco, 4.500 euros, para el desarrollo de las terceras jornadas, impulsando la empleabilidad.